¡Qué onda panitas! ¡Bienvenidos de nuevo a mi canal! Hace exactamente 4 días, WWE lanzó su nuevo videojuego para dispositivos móviles. Este juego se llama WWE Undefeated y vamos a probarlo aquí por primera vez en el canal. Lo tengo instalado en mi móvil hace, pues eso, 4 días desde su lanzamiento, pero he esperado al momento oportuno para subirlo aquí al canal. Y es que tenía mucho contenido pendiente, subir el contenido de PlayStation 5, reviews, directos y demás. Así que hoy lunes de chill los panas nos reunimos para descubrir el nuevo juego de WWE. Ya sabéis que es muy importante que apoyéis al canal con vuestra suscripción, con vuestra campana de notificaciones activada para no perderos absolutamente nada y un fuerte like al vídeo para que YouTube recomiende este canal a gente nueva. Y ahora sí chicos y chicas, vamos a probar este juego, vamos a hacer un resumen de lo mejor que haya pasado en el vídeo y ahora nos vemos. Ya estamos aquí en el juego chicos, lo estoy emulando en el PC para que así la calidad sea mucho mejor que si lo grabase desde el móvil. Además es mucho más simple, más cómodo para grabar y vosotros lo vais a ver mejor. E imagino que deberíamos empezar con una especie de guía o un tutorial o algo porque ya os digo, no tengo ni idea de cómo funciona este juego. Muy buenas de rock, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tenemos también a Finn Valor. Esto tiene toda la pinta de ser un combate de estos de prueba, ¿no? De práctica. Como veis los gráficos se dan un aire al WWE Mayhem, que es otro juego de dispositivos móviles que alguna vez he subido al canal y que algunos me estáis pidiendo que lo vuelva a subir, pero lo cierto es que no juego al juego hace años. Dice que vamos a estar jugando como The Rock para aprender los conceptos básicos del combate, así que pulsamos para continuar el que pulso. Vale, la pantalla dice que te vayas hacia atrás. Ah, ok, ok. Vale, vale, que este juego funciona mediante cartas. Tenemos otra de golpes, ¿me dejas usarla? Vale, ahora tenemos otra que parece como una llave especial o algo así. Vamos a ver qué hace, un Body Slam, ahí está, y esto va quitando, digamos, barras de energía. Y luego tenemos cartas de counter, ¿no? De esquivar los movimientos del adversario. Dice que Finn Valor va a probar, va a testear nuestra defensa. Estemos preparados para bloquearla, así que en teoría tengo que pulsar esto justo cuando Finn Valor nos golpee. Vale, perfecto. Podemos crear un combo usando varias cartas a la vez. Vamos a ver, pulsamos, ¿me dejas o no? Ahí está. Empezamos el combo con esta, que es un iriswip, y terminamos con la otra carta. Vale, vale, entiendo. No está mal, es algo diferente a los juegos que hay habitualmente de WWE en móvil. Está bastante decente, iremos probando. Creo que ahora me deja libertad para terminar el combate. Eso sí, Finn Valor no está haciendo absolutamente nada. Finn Valor no me está haciendo nada. Quieren que lo reviente gratuitamente, así que cuando lo haga nos volvemos a ver. Nos voy a hacer perder más el tiempo. Pues ahí está. Uno, dos, y se salió del pin Finn Valor. He dicho que no, quiero perder más el tiempo, ¿no me escuchas? Tenemos el Shardshooter, también por rendición. No hay que hacer ningún minijuego, ni hay que hacer nada. Es, se rinde o no se rinde. Punto. Pues ahora sí que deberíamos ganar, chicos. Dos y tres. Uy, por poquito, eh. Por poquito a contrarreloj. Gana de rock este combate de tutorial contra Finn Valor. Así que vamos a seguir indagando en el juego, ¿no? Vale, por ganar el combate nos han dado esta caja. Así que se va a abrir en estos momentos. Vamos a ver qué contiene la cajita. Contiene, contiene, contiene. Doscientos Battle Bugs, hay unos billetitos. Y diez cartas de combo de los Chops. Imagino que tendrás que conseguir muchas del mismo estilo de carta para mejorarla, ¿no? O sea, yo me estoy aquí inventando mis teorías, vaya. Exacto, utilizamos los Battle Bugs y los Move Shards, que es lo que acabamos de conseguir. El movimiento para mejorar tanto movimientos como superestrellas que ya tengamos y subirlas de nivel. Así que vamos al roster. Tenemos a The Rock a nivel tres y creo que podemos subirla, ¿no? Si le asignamos las nuevas cartas que hemos conseguido. A ver, a ver, subimos de nivel esto. Bueno, no estoy entendiendo un carajo, sinceramente. Vamos a gastar cinco billetitos. Tenemos bastantes. Teníamos como doscientos o algo así para subir a nivel dos. Tiramos hacia atrás. Madre mía, me está explicando demasiadas cosas a la vez. Me voy a volver loco, tú. Pues otro combatito con La Roca, que parece ser el protagonista de este juego. Vamos a ver quién es nuestro rival ahora. Mira, es Coffee Kingston. Ahí está, con la entrada del New Day. Están bastante guapas las entradas, ¿eh? Pues vamos allá. Imagino que este combate ya será un poquito más serio y mi rival hará algo para intentar ganarme o no. Simplemente me sigue enseñando. En esta ocasión a utilizar el Samoan Drop, que le ha quitado, sinceramente, bastante vida a Coffee Kingston. Aunque no lo estáis viendo porque está mi careto delante. Vamos a usar esta, que necesita seis de carga. No, quiere que utilice el Body Slam este. Y yo quiero utilizar esta, coño, juego. Dame un poco de libertad. Ahora sí, ahora sí que quieres que la utilice. Uy, se viene el People Zero. La animación está bastante, bastante decente en esta especie de ring. Que realmente es un puente, chicos. Es un puente. Y ojo porque cuando golpeamos muchas veces a nuestro rival. Aplicamos muchas llaves y demás. Cargamos este botón de Hype. Que vamos a ver qué nos otorga otra vez el Hype. Vamos a ver, va a hacer el Rock Bottom, ¿no? Va a hacer el Rock Bottom. Ahí está. Está súper espectacularmente espectacular. Y dice que reduzcamos la salud de Coffee a cero para pinearlo y ganar el combate. Así que a sus órdenes, Capitán. Pero no lo vamos a conseguir porque se ha escapado, como veis, chicos. Mira, Coffee parece que se mueve. Aleluya, bien, bien, bien. Al menos se pone un poquito interesante esto. Ya por fin dejamos los tutoriales a un lado. Ahí está el bloqueo que fue una pedazo de castaña. Vamos a intentar aplicar este golpe que no lo vamos a conseguir. Y cuidado, ¿por qué? Eso fue el SOS de Coffee Kingston, ¿verdad? Pues nada. Te lo voy a devolver con este codazo al suelo. La verdad que no tiene nada que ver el combate ahora, que es un combate normal. A lo que viene siendo el tutorial, ¿no? La práctica que hemos hecho antes. Y, por cierto, estamos a punto de conseguir el botón de Hype, que es sensación mía. O también sube cuando te golpea el rival. Sí, también sube. De hecho, lo tengo ahora mismo. Y si todo sale bien, Coffee Kingston debería zampárselo con patatas. No, justo se cayó y lo fallamos. Tremenda F en el chat, amigos. Y Coffee Kingston está muy cerca de ganarme. O no tanto, porque este Iris Whip va a terminar con esa lluvia de puños. Ese agarre otro Iris Whip más. Pero no tengo energía. Sí, justo me acaba de venir. Lo agarramos. Y esto debería ser nuestra victoria. Bueno, hay que acostumbrarse. Y ya está. Hay que acostumbrarse. Es una manera de jugar una mecánica completamente nueva en los juegos de WWE. Pero bueno, al menos hemos ganado, así que ni tan mal. Vale, tenemos otra cajita más para abrir después de llevarnos esta victoria. A ver si contiene alguna nueva superestrella o algo por el estilo. Más billetitos, esta vez 500. Más del doble que antes. Y ahí está. 10 cartas de The Rock. Que imagino que servirá para seguir subiéndolo de nivel. Creo que con las cartas de movimientos aumentamos de nivel los movimientos de X luchador. Y si nos vuelve a tocar ese luchador, en este caso tenemos a The Rock. Nos ha tocado con ese por 10. Lo subimos a él de nivel general. Creo y solo creo. Dice que nos va a enfrentar ahora en la batalla definitiva de este entrenamiento inicial. De este tutorial, como lo queráis llamar. Y el rival es nada más y nada menos que Roman Reigns. Ojo, el combate de WrestleMania 37 rumoreado aquí en este juego. Pues ahora nos deja en total libertad desde el principio. A ver si le puedo bloquear un golpe. A ver si lo hacemos justamente rápido el bloqueo. No, no me pega el Roman Reigns, hijo. Pero pégame, cabrón. No te esperes a que haya gastado el bloqueo. De momento, pasándolo bastante mal. Aunque ahí podemos contestar un poquito. Parece ser que los movimientos de cada luchador no van a ser movimientos básicos. ¿No? Como veis, estamos haciendo este golpe mítico de The Rock. Y eso es bueno, porque te meten ahí movimientos iguales para todos. Movimientos genéricos. Y se te quitan un poquito las ganas de jugar, ¿no? Pero bueno, fíjate. Ahí está, tal como viene. Le recibimos, si no, con abrazos. Ahora sí que le estamos dando buena caña. A puntito de cargar el botón de hype. No, The Rock, amigo. Todavía Roman Reigns no está listo para sentencia. Vamos a llegar en el Body Slam. Y nos queda, creo que, un solo golpe más para cargar el botón de hype. Y lo vamos a buscar. Aquí y ahora la Rock Bottom. Ahí está este combate. Nos estamos luciendo, ¿eh? Sinceramente. Así que vamos a intentar. Bueno, bueno, bueno. Y ese puño de Superman, ¿de dónde cojones lo ha sacado Roman Reigns? Decía que vamos a intentar finiquitar esto. Ahí está. Y deberíamos hacerlo en pocos golpes. De hecho, ahora mismo acabamos de vencer a nuestro primo. A Roman Reigns. Ahí está. Siempre acaba justito, ¿eh? Siempre te hacen sufrir los cabronazos. Parece que ya tenemos libertad por completo en el juego. Aquí tenemos la lista de misiones. Podemos conseguir a Finn Balor si ganamos un combate PvP. Es decir, contra otro jugador. No sabía que este juego tenía PvP. Y este, si no me equivoco, es Otis, ¿no? No lo puedo ver, pero yo creo que es Otis. Vamos a ver si hay algún luchador, luchadora más. No, por el momento no. Y en noticias, a ver qué tenemos. El lanzamiento. Ahí está la celebración de lanzamiento. A mí me deberían dar a AJ Styles. Yo no lo veo por ningún lado. Aquí está, pero parece que no lo tengo, ¿no? De momento el juego tiene de luchadores a The Rock, a Seth Rollins. Creo yo que es este. Es Adam Cole. Bueno, vale, ok. Tenemos a AJ Styles. Este, ¿quién coño es? Drew McIntyre, ¿verdad? Es Drew McIntyre. Ahí lo tenemos. Qué mamado está. A Finn Balor, a Kevin Owens, a Kofi Kingston, a Otis. Vamos a confirmar si es Otis. Es Otis. Ahí está, es Otis. Tremendo panzón. Luego tenemos a Roman Reigns, ¿verdad? Que es Legendary. Y ojo, porque tenemos aquí también a The Finn, ¿eh? Pero antes vamos con Seth Rollins. Que, bueno, a ver. En la foto aquí no se parece mucho, ¿eh? Nakamura, The Finn, que mola bastante. De hecho, da bastante miedo. Y el Undertaker, que también es legendario. Y luego están a punto de llegar John Cena, Stone Cold y Triple H. Como veis, podemos seguir subiendo a la roca. Así que vamos a gastarnos el partner, los billetitos. Super estrella. A nivel 4. No sé si lo puedo subir a nivel 5. Parece que sí. Sí que podemos, sí. Podemos subir otro nivel más. Así que perfecto. Ah, y aquí podemos elegir a AJ Styles. En la tienda tenemos una oferta gratuita. Así que entrad a la tienda si jugáis al juego. Y conseguid a AJ Styles aparte de 10.000 Battle Bags. Que no viene nada, nada mal, ¿eh? Aquí tenemos todas las recompensas que venían en esta caja. Teníamos a AJ Styles, a sus movimientos. Tenemos aquí el Styles Clash. Este imagino que será el Phenomenal 4 Arm. Así que, bueno, bienvenido sea. Tenemos 350 monedas. Y lo máximo que puedo comprar es esto. Me quedo a nada 25 monedas de comprar la Epic Box. Aunque no sé qué te puede tocar. Por lo tanto, vamos a esperar a ver si las puedo conseguir en este ratito. De hecho, mira. Tenemos aquí algunas misiones ya completadas. Imagino que por, yo que sé, la verdad, por abrir alguna caja. Por colectar oro. Por desbloquear 5 cartas. Ok, pues todo lo que me den ahora mismo me va a hacer bastante falta. Sinceramente, vamos a conseguir estas últimas misiones. Y tenemos una cajita, por lo que he visto. Y algunas monedas. A ver si alcanzamos las suficientes para abrir la caja épica. Pues efectivamente, amigos. Tenemos 385 monedas. Así que vamos a abrir esta caja épica. Vamos a ver qué nos toca. Espero alguna superestrella nueva. A ver, a ver, a ver. Tenemos movimientos. Más movimientos. Más movimientos. ¿Y dónde están las superestrellas? ¿Qué es este pedazo de mierda? Pues la verdad que mi ilusión se ha ido completamente al carajo. Digo, podré desbloquear alguna superestrella. Pero no, no, no ha sido el caso. Estoy investigando aquí en el menú. Y creo que únicamente tenemos un modo de juego. Que es Battle. O sea, peleas. PvP online. Así que vamos a probar nuestro primer debut en el online de este juego. El oponente ha abandonado el combate. O sea, ya me teméis. Acabo de llegar con la piedra, con la roca. Y ya me teméis, perdón, para abandonar el combate. Entonces, ¿qué? Me vais a dar la victoria, imagino, ¿no? Eh, aquí no ha abandonado a nadie, eh, pana. El juego me ha intentado engañar o estoy jugando solo. Espérate, eh. Porque puede ser que sí que esté jugando contra la máquina. Vamos a ver. ¿Está? ¿Está el pana? ¿Estás ahí, panita? No, el panita no está. Así que no os voy a hacer perder el tiempo. Le reviento la calva fuera de cámara. Con ese codazo al suelo o la roca, amigo, no vamos a llegar a ningún lado. Y ahora nos vemos, amigos. Obviamente hemos ganado, amigos. Esto no tiene ningún tipo de valor ni de mérito. Lo que tenemos una caja nueva. Pero hay que esperar una hora y media para abrirla o gastar monedas. Y me he quedado bastante pelado de monedas. Así que prefiero ahorrarlas, la verdad. Y cuidado porque tenemos nuevo luchador desbloqueado. Debería aparecer al final de esta caja, al final de esta apertura. Dime que sí. A ver, la misión decía que hemos desbloqueado a Finvalor. ¿Dónde está Finvalor? ¿Dónde está Finvalor? Aquí está Finvalor. ¿Y por qué coño no ha salido? Pues eso, chicos. Que hemos desbloqueado a Finvalor. ¿Tenemos más misiones? Sí. Vamos a seguir aumentando a la roca, ¿vale? Sus movimientos que tenemos aquí. Bastantes cartas acumuladas. También podemos subir el Samoan Drop. Un Samoan Drop que creo recordar que no me ha salido en ningún momento para utilizar. Y de momento no podemos subir nada. Y aquí, aquí. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Bueno, vamos a upgradear esto también. Vamos a mejorarlo. No entiendo mucho, sinceramente. Hay cosas que no entiendo. Pero bueno, chicos. Práctica. Y a priori, yo no tengo pensado subir mucho más de este juego al canal. Todo dependerá del apoyo que le deis. Y si en los comentarios me lo pedís. Pero bueno, al menos quería probarlo. Eso sí, no me voy a ir con esta mierda de combate que acabamos de hacer. Me gustaría hacer uno serio. Y ojo porque hemos subido a nivel 2, ¿vale? Ok. No, a nivel 3. No, a nivel 4. Vale, perfecto. Y vamos a ver si a Finn Balor efectivamente también lo puedo mejorar. Pues vamos a probar a AJ Styles o a Finn Balor porque a la roca ya la tenemos muy vista en este vídeo, ¿eh? Aunque no os voy a negar que utilizar a AJ Styles también me gusta bastante. Venga, hacemos un combate con Finn Balor. Uno con AJ Styles y me voy para Mikas. No aparece el letrero de que el rival ha abandonado la partida. Así que vamos a tener un rival en condiciones. Y os digo, el juego de momento no tiene más modos de juego que el online PvP uno contra uno. Y ya está. No tiene nada más. Y eso creo que puede ser un problema. Pero bueno, vamos allá, chicos. Finn Balor contra la roca. Vente para aquí, Roquita. Que te voy a dar lo que no está escrito. Que vengo ya calentito. De echarme unas cuantas partidas. Uy, ahí hemos fallado, ¿eh? Ahí nos va a salir bastante cara. He bloqueado justo, no me jodas. He utilizado la carta del bloqueo. Justo, eh, juego. No me times. Te lo pido, por favor, no me times. De roca acaba de usar el codo al suelo, al aire. Donde no había nadie. Cosa que estoy haciendo yo todo el rato con él. Así que no me voy a mofar de eso. Bueno, sí, un poquito sí. Y cuidado porque nos comemos el hype. ¡Y no! No me he comido el hype. No me he comido el hype porque yo justo hice el mío a la vez. Esto sí que ha estado de puta madre, gente. Esto ha quedado muy guapo. Y también he vuelto a esquivar ese golpe porque si haces tú una llave a la vez que él, parece ser que sale beneficiado el segundo que aplica el golpe. Hacemos el primer pin de un total de dos que necesitamos para ganar. Ahí está. Cuidado, ¿eh? Porque nos va a aplicar el Sharshooter. Ha estado muy guapa la animación del Cube de Grass de Finn Balor, ¿eh? Seguimos dándole caña y no para pescar. Vente para aquí, The Rock, que te vas a comer mi derechazo. Los puntapiés también y este combate que debería estar bastante, bastante sentenciado a priori o no. No, porque me acabo de comer el people selvo, amigos. Y ahora me acabo de comer el hype. Lo ha hecho espectacular bien mi rival y eso me gusta, pero no me has quitado la suficiente vida para hacer el primer pin, amigo. Aunque me lo va a acabar haciendo. Fijaos la barra que tiene Finn Balor. Le aplicamos nosotros el segundo y vamos a ver si podemos sentenciar el combate. No, vamos a recibir un pin nosotros. Pero bueno, tenemos una gran ventaja por delante. Hay que hacerlo muy mal para perder. Cuidado porque no tengo ningún tipo de energía para utilizar las cartas. Y él parece ser que tampoco porque no venía por mí. Ahí lo veis, ¿no? El segundo que hace la llave es quien sale beneficiado porque bloquea la primera de ellas. Y ahora la verdad que temo por mi derrota. A ver si podemos sentenciarlo. Tenemos el botón de hype. Vamos a ver si lo utilizamos. Perfecto. Y esto va a ser nuestra victoria con el golpe de gracia de Finn Balor. Efectivamente va a ser el segundo pin. Eh, eh, eh. ¿Por qué se levanta? ¿Por qué se levanta? ¿Alguien me lo explica por qué se levanta? Que te quedes en el suelo, The Rock. Que te quedes en el suelo, hijo mío. Hazle el pin, Finn Balor. Terminemos ya con este sufrimiento. Uno, dos y tres. Victoria para Finn Balor. Let's go. Vamos a echar un último combate con AJ Styles. Y así probamos a las tres superestrellas que tenemos desbloqueadas. Y terminamos el vídeo, ¿vale? Yo sinceramente recomiendo que probéis el juego. Para echar el rato está bien. Únicamente tiene un modo de juego. Pero es PvP. Le da un toque competitivo. Y a mí eso siempre me gusta. Así que vamos a ver si nos podemos ir con pleno de victorias. Dale fuerte, AJ Styles. Salimos ganando esto. Buen dedete, pana. Y podemos hacer esto que es un salto. ¿Qué coño es? No tengo ni idea de qué es. Es un codazo. Y tenemos el fenomenal forán. Esto yo creo que es el fenomenal forán. O al menos debería ser. Eh, no. No es el fenomenal forán. De hecho es bastante complicado hacerlo en este juego, ¿no? Que no hay ring, no hay cuerdas y no hay nada para hacerlo, vaya. Le estamos dando una tunda que hasta el DNI se le acaba de caducar. Le debe doler hasta el apellido a Finn Valor. Y cuidado porque tenemos el Styles Clash. Que se podría comer, pero no lo hizo. Y de hecho hemos perdido la carta. Pero tenemos el botón de hype. Que probablemente ese sí que sea el Styles Clash. No, el fenomenal forán. Pues sí. Va a ser el fenomenal forán. Critical hit. Primer pin para AJ Styles. Uno, dos. Ahí está. Primer pin para nosotros. Perfecto. Pues toca sentenciar esto. No queda otra. Estamos sufriendo bastante. Me tiene aquí encerrado por completo. No puedo hacer nada. Lo está haciendo bastante bien. Parece que antes estaba jugando otra persona completamente distinta. Pero bueno, ya reaccionamos. Ya volvemos a ser nosotros. Como veis, si él se anticipa la llave y yo hago una después. Es que siempre gana la mía. Siempre gana la segunda llave, chicos. Y Finn Valor ahora mismo no los está viendo ni venir. Parece que cuando haces una llave de sumisión todos hacen la misma. Y la cabeza de AJ Styles que estaba atravesando ahí la valla. Y cuidado porque me acabo de comer el hype. Y va a ser un 1 a 1, eh. Va a ser un 1 a 1. Ahí está. No. Tuve suerte. Tuve suerte, panas. Pues sí. Va a ser un 1 a 1, amigos. No tengo una mierda de suerte. Tenemos el hype. A ver si lo puedo utilizar. Yo creo que sí. Ahí está. Tenemos el hype. Un nuevo fenomenal forarm. Aunque no suficiente. Vamos a ver si con la sumisión. Otra vez el Shardshooter. Ahí está el que no utiliza su sumisión propia. Todos hacen la misma. El francotirador. Y ahí está. Vamos a ganar, amigos. Pleno de victorias. Contra la máquina. Contra gente online. No tenemos rival en este juego, macho. Ojo porque hemos conseguido a Otis, eh. Nos han dado una misión. Y conseguimos a Otis. Bueno, ya lo probaremos. En un posible segundo vídeo de este juego. Pero por el momento, chicos, lo voy a dejar por aquí. Mis sensaciones es que es bastante entretenido. Que es algo novedoso con el tema de las cartas. Mezcado con gameplay. Digamos, a ver, que no es como el supercar. Que es de cartas 100%. Sino que aquí el sistema de ataque es utilizando cartas de diferentes movimientos. Pero que el típico gameplay de un juego de lucha tradicional 2D está bastante entretenido. Pero ¿qué pasa? Que únicamente tiene un modo de juego. La batalla PvP jugador contra jugador. Lo que requiere 100% conexión online. Porque si no, te comes los mocos. Entonces, bueno. Para pasar el rato está bien. Es algo nuevo. Es algo diferente. A mí me ha molado. No lo jugaría todos los días. Y ahora quiero saber vuestra opinión en los comentarios. Por mi parte, poco más, chicos. Dejo el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. De vosotros dependerá que sigamos subiendo el videojuego. Por mi parte, creo que ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Y he dicho todo lo que tenía que decir. Eso sí, en los comentarios estoy deseando de leer vuestras opiniones al respecto. Y ahora te voy a pedir que te suscribas a mi canal. Que actives la campana de notificaciones. Y que dejes un fuertísimo like al vídeo. En pantalla aparecen mis queridos miembros del canal. Que bueno, ayer estuvimos en directo todos. Algunos nuevos suscriptores decidieron unirse a la membresía. Así que aquí tenéis vuestra aparición en el vídeo. Ya sabéis que si queréis aparecer en el final de todos mis vídeos. Además de muchísimas ventajas muy chulas. Tenéis el enlace para haceros miembros en la descripción del vídeo. Y ahora sí me despido. Pero no nos vemos mañana con más contenido. Aquí en vuestro canal favorito. Debo doble en español. Yo soy Robert. Me despido. Un saludo bien fuerte. Os quiero un montón. Adiós. Adiós.